JUEVES DE LA SEMANA 22 DEL TIEMPO ORDINARIO DEL EVANGELIO DE LUCAS 5, 1, 11 En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genézaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Remamar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo, Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces, que las redes comenzaban a reventarse. Entonces, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces, sacaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. Analicemos el diálogo entre Jesús y Pedro. Primero, la confianza mostrada por Jesús para pedirle a Pedro que adentre un poco la barca en el mar. Después, ver a Pedro cómo observa la escena, Jesús hablando, y la gente pendiente de su palabra. Al acabar de hablar, Jesús pide a Pedro echarse a la mar. Y el pescador le explica que toda la noche lo han intentado sin conseguir nada. Pero Simón había escuchado hablar al maestro. Algo tenía su palabra y se corrige a sí mismo. Pero por tu palabra echaré las redes. Los resultados de la pesca son desbordantes. Simón Pedro experimenta en propia carne la bondad de Jesús. No soy digno de estar contigo, soy un pobre pecador, apártate de mí. Su rostro muestra el temor y miedo ante el poder del maestro. Pero Jesús actúa con la normalidad y sencillez única en el Mesías. No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. No temas. Tengo para ti esta misión. No temas. Confío en tu amistad, en tu fidelidad. No temas. No tengas miedo. Dicen que esta expresión aparece en la Biblia 366 veces. Una para cada día del año y aún sobra. Porque Cristo Jesús quiere que confiemos totalmente en Él. Porque el miedo desaparece de la mano de Jesús. Porque promete su cercanía y fortaleza para la misión que nos encomienda. Ahí está el secreto. Nos conoce. Sabe de nuestros miedos. De lo limitados que nos creemos. Pero Él es más que todas nuestras apreciaciones. Su palabra tiene más poder que cualquier cálculo humano. O cualquier pensamiento o conclusión a la que lleguemos. Por eso aparece Pedro hincado de rodillas ante Jesús. El amor, la confianza que pone el Señor en nosotros, vence cualquier indignidad que pensemos o excusemos. Hoy el Señor también te pide una misión. Descúbrela. Échate a los pies de Jesús y dile, pecador e indigno. Pero, por tu palabra, haré lo que me pidas. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.